¡Hola niños! Bienvenidos a un nuevo jueves para las clases de Historia y Geografía para Segundos Básicos. Soy la profesora Jocelyn Lizana y vamos a comenzar con la clase de hoy. Y vamos a comenzar por recordar lo que vimos en la clase anterior. Vamos a recordar que conocimos que los pueblos originarios tenían dos modos de vida, que eran los nómades y los sedentarios. Los nómades eran aquellos que se trasladaban de lugar en lugar buscando su alimento y que se movían cada vez que los recursos se agotaban en el lugar en el que estaban. En cambio, los sedentarios eran aquellos que se quedaban a vivir fijos en un lugar y creaban actividades para poder obtener sus alimentos. Siempre se asentaban en lugares en los cuales tuvieran cerca de agua para poder alimentar a sus animales y regar la siembra. Además, conocimos la cosmovisión de los pueblos originarios, que es la forma en la que ellos ven el mundo y las personas. Su cosmovisión se caracteriza por sentir un profundo respeto por la naturaleza y por el resto de los seres humanos, haciendo cumplir su palabra. Y bueno, después de este repaso de la clase anterior, lo siguiente que vamos a conocer es cómo vivieron los pueblos originarios en nuestro país, cuáles eran sus festividades, cómo conseguían sus alimentos. Así que vamos a comenzar con lo nuevo de esta semana. Y vamos a comenzar por recordar que los pueblos originarios fueron los primeros habitantes de nuestro país. Y para saber cómo vivieron los pueblos originarios, es que tenemos que tener en cuenta que los primeros pobladores de Chile obtuvieron todo lo que necesitaban de la naturaleza. Para poder vivir, se dedicaban a diferentes actividades y que iban variando de acuerdo en el paisaje en el que se encontraban. También esto dependía si eran nómadas o sedentarios, ya que según su tipo de vida, fueron realizando distintas actividades, como la caza, la pesca, la recolección, agricultura o ganadería. Todo esto dependía del lugar o del paisaje en el que se encontraban. Bueno, ya que sabemos de qué manera influyó el paisaje en el que vivían cada uno de los pueblos originarios, ahora vamos a ver cuáles fueron las actividades que ellos pudieron realizar dependiendo del paisaje en el que se encontraban y de qué manera podían obtener sus alimentos. La primera actividad que vamos a conocer es la agricultura. Esta fue una actividad que practicaban distintos pueblos originarios. En el norte, los pueblos originarios pudieron superar la aridez del altiplano con la creación de terrazas de cultivo. Y recordaremos que el altiplano es una gran extensión de terreno que se encuentra en las alturas y que está entre dos sistemas de montañas. Las terrazas estaban ubicadas en las laderas de los cerros y permitieron aprovechar al máximo la escasez de agua presente en la zona mediante el drenaje desde las terrazas superiores a las inferiores. Actualmente, la agricultura de los pueblos altiplánicos se mantiene obteniendo recursos agrícolas gracias a esta ancestral técnica agrícola. Y los alimentos que se obtienen son los tubérculos como la papa, la yuca, los granos como el maíz, la quinoa, las leguminosas como el poroto, las habas, el ají, el ajo, la calabaza, el pimentón y el maní. Y en la zona central, los mapuches desarrollaron la agricultura a pequeña escala con cultivos de maíz, papa, quinoa y ají, entre otros. Las mujeres mapuches han educado a los más jóvenes en sus tradiciones transmitiendo el respeto a la naturaleza y las formas de cultivo. El descubrimiento de la agricultura es importante debido a que gracias a ella la vida nómada pudo pasar a ser sedentaria ya que generaba los suficientes alimentos para cubrir las necesidades y con ello se empezaron a formar los primeros nichos sociales. Y seguimos con la pesca. Los pueblos originarios costeros fueron capaces de interactuar con el mar realizando tareas productivas, cuidando tener una relación armónica con el medio ambiente. Entre los pueblos pesqueros tenemos a los changos, que también fueron conocidos como los navegantes del desierto, que habitaron las costas desérticas de lo que hoy conocemos como el sur del Perú al norte de Chile. Ellos se dedicaron principalmente a la pesca y el pastoreo y los productos los comercializaban en los pueblos que vivían hasta el interior del valle. Y en la zona central, los mapuches que habitaron la zona que está entre Arauco y Valdivia se denominaron lafkenches, que significaba agentes del mar y se especializaban en la extracción de frutas del mar, especialmente en la recolección de algas, destacándose la recolección de collof o cochayuyo. El collof es recolectado para hacer uso propio o comercial y en la recolección participa toda la familia y se realiza en primavera, en los días de baja mar. El cochayuyo crece en las rocas junto a la línea donde alcanza la marea, por eso deben esperar los días y horarios en que la mar se encuentra más retirada para poder realizar tan valiente tarea. Otro pueblo que habitó en el norte fueron los Chinchorros, que se desarrollaron en la costa del sur de Perú y principalmente en el norte de Chile. A pesar de que habitaron la zona que está entre la puesta del Yoh y Antofagasta, lugar de extrema aridez, en esta zona es muy rica en recursos marinos por efecto de la corriente de Humboldt. Además, las quebradas que llegan al mar aportan agua dulce y especies animales y vegetales que satisfacen distintas necesidades de consumo. Los Chinchorros eran pescadores, cazadores y recolectores especialistas en la exploración de recursos marinos, para lo cual idearon un diverso conjunto de herramientas con espinas de cactus y espinas de arpón. Además, buceaban a grandes profundidades. Y vamos a continuar con los Cahuéscar. Ellos habitaron en los mares del sur de Chile, recorriendo los canales australes entre el archipiélago de los Huaytecas y la cara sur del estrecho de Magallanes. Se transportaban en canoas con toda su familia y esto lo hicieron hasta el inicio del siglo XX. Ellos usaron los corrales de pesca que con los cambios de nivel de las aguas a lo largo del día aprovechaban las zonas que quedaban expuestas al bajar la mar. Construyeron largos muros de piedra en forma de U de un metro de largo. En la construcción de estas murallas participaban toda la familia por largos días, ya que la construcción de estas murallas demoraba mucho en realizarla. Pero que luego les traía muchos frutos, ya que lograban conseguir grandes cantidades de pescados y mariscos. Y ahora vamos a seguir con las viviendas. Vamos a poder saber cómo estaban construidas y cuáles eran los materiales que utilizaron para su construcción. Una vez que hayan visto la clase, pueden reforzar este contenido en la página 71 del texto del estudiante. Y continuamos con las viviendas. Las viviendas dependían en su construcción del tipo de vida que tenían los pueblos, además de los recursos que les proveía la naturaleza. En el norte, los aymara vivían en casas llamadas Uta. Y era una vivienda construida con piedra, paja y barro. En cambio, los pueblos que eran nómadas construían sus casas con cueros de lobo marino u otros animales. Estas debían ser de fácil transportación y de poco peso, ya que recuerden que los nómadas se transportaban de un lugar a otro. Muchas veces se transportaban en canoas, por lo tanto, no podían llevar cargas de grandes pesos o grande tamaño. Y en la zona central, los mapuches vivían en casas llamadas Rucas, en la cual el espacio interior de la casa se organizaba en torno a un fogón, lo que representaba el movimiento del sol. Estas no tenían ventanas y solo poseían un agujero en el techo para dejar salir el humo. En la actualidad, las Rucas no se utilizan como viviendas, sino más bien para ceremonias y celebraciones. Y bueno, ahora lo que vamos a conocer son cuáles eran las herramientas que los pueblos originarios utilizaron en su vida diaria. Una vez que hayas escuchado este contenido y estás trabajando en tu texto, vas a responder con esta información la pregunta número 3 del página 71 de tu texto. Así que vamos a escuchar lo siguiente. Los pueblos originarios desarrollaron diversas herramientas para poder realizar sus tareas de la vida diaria. Los materiales que usaron para la creación de estas eran proporcionadas por la naturaleza, ya que las creaban con piedras, madera, cuero o fibras vegetales. Por ejemplo, podríamos nombrar las canastas que usaban los cernam, que eran utilizadas para recoger mariscos. O la cusi, piedra utilizada por los mapuches para poder moler los alimentos. También están los anzuelos y arpones que utilizaron los pueblos que se dedicaban a la pesca, los cuales los fabricaban con espinas de cactus. También tenemos la chaquitaya, que usaron en el norte para las tareas agrícolas y que es usada hasta el día de hoy. Y lo que vamos a ver a continuación es de qué manera los pueblos originarios expresaron su cosmovicia, ya que mediante celebraciones y festividades ellos dieron a conocer la visión que tenían del mundo. Este contenido lo pueden reforzar entre las páginas 71 y 75 del texto. La comodición de los pueblos originarios se basa principalmente en ser agradecido con la Pachamama o Madre Tierra y lo expresan con diversas ceremonias y festividades. Y un ejemplo de esto son las celebraciones para poder marcar el ciclo de la naturaleza. El pueblo Mapuche celebra el Huetripanto y que es el Año Nuevo Mapuche y significa que el Sol se encuentra en el punto máximo que puede alcanzar de la lejanía de la Tierra. A partir de ese punto, el Sol comienza a regresar. Es el inicio de un nuevo ciclo y representa el renacer de la vida. Es una celebración donde la familia se reúne con la comida e intercambio de víveres haciendo también rituales de limpieza. Para el pueblo es una oportunidad de revitalizarse como etnia y cultura y demostrar que han perdurado porque han sabido mantener una relación armónica con la naturaleza. En el pueblo Aymara realizaron la celebración el Menchakumara que también representa el comienzo de un nuevo año donde se inicia un nuevo ciclo de la naturaleza y se agradece al creador de los seres vivientes por la perfección de la naturaleza. En esta fecha se realiza la limpieza de canales para agradecer a la Pachamama y para la nutrición y fertilidad del suelo. La ceremonia Aymara se basa en la sabiduría popular y el diálogo de saberes. Y al igual que en otros pueblos sus procesos se basan en el movimiento de la luna y el sol ya que va en función de los procesos agrícolas. Otra ceremonia es el ritual Jaín que lo realizaban los Zegnam o Onas el cual se reunían los hombres para iniciar la vida adulta a los jóvenes entre 14 y 15 años. Les pintaban sus cuerpos y ellos debían cumplir diversos objetivos como la caza y el enfrentamiento de demonios que eran representados por los hombres adultos que pertenecían a la misma tribu pintando su cuerpo con aspecto demoníaco y durante varios meses realizaban este ritual transmitiendo a los jóvenes los diferentes secretos de la caza rituales y creencias de la sociedad Zegnaman. En este ritual estaba prohibida la participación de las mujeres ya que si ellas conocían los secretos podrían correr riesgo de ser sacrificadas. Y los Rapa Nui también tienen sus celebraciones y rituales. Estos están llenos de colores y alegría debido a que la naturaleza de la isla les proporciona gran cantidad de flores y colores. En este pueblo se utilizan las canciones y danzas para representar su cosmovisión. Estas son dedicadas a los dioses y a la naturaleza pero por sobre todo a sus antepasados. Bueno niños ha sido muy interesante poder saber cómo nuestros pueblos originarios se las arreglaban para poder conseguir todo lo que necesitaban sin las comodidades que tenemos nosotros hoy en día. Es importante poder respetar todas las creencias nuestras y las de los demás. Recordemos que vivimos en un país muy diverso. Por hoy esta clase ha terminado. Les dejo un tremendo abrazo. Les envío un beso y recuerden que los estamos extrañando demasiado. Estamos ansiosos por volver a la sala de clases pero por ahora necesitamos de su ayuda. Tienen que enviarnos los trabajos a nuestros correos electrónicos para que nosotros podamos saber de qué manera están recibiendo el trabajo que con tanto cariño hacemos. Así que niños muchos besos cuídense laven las manos no salgan y nos vemos el próximo jueves aquí en el canal de Marcelino Champañán. ¡Chau, chau niños!